Ya, Pablo López, siendo preciso Un nuevo canto al olvido Que se recuerden Quiero ser preciso en las palabras que propongo Si te sueno extremista, he conseguido mi propósito Combato a la derecha de esta tierra con mis manos El mundo se ha cegado, ya lo dijo Saramago Taladro el pensamiento del que finge ser obrero Con ese patrimonio yo tampoco puedo serlo Proponen ser lo mismo, cobran el triple que yo Eso es socialismo, obrero español Creo que lleva tiempo dejándose la coleta La iglesia que proponga también barter en la guerra No te enorgullezcas de tus logros democráticos Quien vende sus principios convierte al pueblo en esclavo Yo soy andaluz de la alfujarra Defiendo mi frontera en el reino de Granada España es una falsa construida con matanzas Quien no sienta la bandera se convierte en un etar Llevo 15 años fumando hierba en un parque El mundo te despierta, te obliga a levantarte Veo que es lo que quieren, que ya lo han conseguido Y el gobierno ha patentado la semilla del agüido Con mi boca seca y con mi miedo escénico Me quejo del gobierno, creo que es igual de patético Me conozco el problema, primer paso soy adicto Si te acercas a mi tumba, los gusanos son testigos Nuyo del problema, vivo bien sin afrontarlo Solo pienso en poner bombas cuando yo no voy drogado Siento la muerte y en la sangre derramada Áfricanos, pobre África ha sido saqueada Hablan de terrorismo, yo veo a terror presidentes Susilan a su pueblo, drogana a sus descendientes Hablan de justicia que le aplica un catedrático He robado dos euros, casi me han pedido dos años Ahora escucho citas de millones que no entiendo Nunca imaginaba que existiera tanto euro Ya están en la calle y no han cumplido ni en años Si Barcelona no pinta libertad pa'l solitario Si eres un xenófobo, mírame a los ojos Yo soy lo que antiguamente se llamaba un puto rojo Compate intolerancia con intolerancia a ti Justifico la violencia contra el rico y su vivienda Justifico una matanta como Tesas en el pardo Los restos franquistas escondidos pa' cien años Que no lo vea a sus nietos, ni su hijo, ni su abuelo Que lo busquen toda la vida y que no vean ni un solo hueso Nada mi opinión sobre lo que es la democracia Lo que dice el diccionario no encaja nada en España La respuesta típica, ya las tíos chuchando Niño, eras muy joven, no sabés lo que eras franco No vivió con Franco, pero tengo consecuencias Y me pongo a enumerarlas, nunca voy a acabar la letra Soy un maqui muerto, resucito justo ya Vivo en democracia con licencia pa' 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 Me meto las falopas, ni foder de una montaña Me voy a una barricada, a mí las balas no me matan Bomba, dentro de un poblado Niños llorando, madres de escudo humano El niño llorando La madre sin vida se cae en el asfalto Los pacifistas viven durmiendo A mí el pueblo sirio me está quitando todo el sueño Los pacifistas siguen durmiendo A mí el pueblo sirio me sigue quitando el sueño Señor pacifista, vaya con su venta Aplicárselo a la madre de algún niño sirio muerto Señor pacifista, apagaste la llama Dime cuánto dinero el Estado te paga Señor derrotista, coja su discurso Se lo cuentas a una niña que esté recibiendo abuso La inoperancia fue mi derrota Le di con odio ejemplo, ahora soy una cabra loca No sé qué lo valgo, como tu empresario Le di con odio ejemplo, me trataron de bastardo Pablo López Música Música Gracias por ver el video.